¿Qué es el Obamacare y qué es la diferencia en el Obamacare y la ley de cuidados de salud a bajo precio? No hay una diferencia en los dos porque Obamacare es otro nombre para la ley de cuidados de salud a bajo precio. Hay unas ideas equivocadas como que el Obamacare es un seguro que necesitas comprar. Pero el Obamacare es una ley que pasó a Obama cuando era presidente. La ley está tratando de alentar la cobertura de aseguro para los residentes de los Estados Unidos. La ley dice que todos califican por diferentes coberturas y dependen del tamaño de la familia y el ingreso familiar. Muchas preguntan, ¿qué es el crédito fiscal y cómo lo puedo agarrar? La cobertura es diferente para todos porque depende en el tamaño de la familia y el ingreso familiar. La única manera para saber la cobertura es por inscribirse. Te dicen qué es lo que calificas por momentos después de inscribirte. Muchas personas temen compartir la información sobre el ingreso familiar, pero es algo que es necesario para determinar la cobertura. Por ejemplo, una señora que trabaja en guardería a tiempo completo 38 horas a la semana solo hace $15,000 dólares al año. Y cuando se postuló para la ley de cuidado de salud a bajo precio, cayó en lo que sería la expansión médica. Porque tuvo tres hijos y ella misma, y por eso ella no calificó. Tras una investigación más a fondo, su hijo, que tiene 22 años, hizo $17,000 dólares como vendedor minorista de zapatos. Sus ingresos en conjunto les permitieron ser elegibles para la ley de cuidado asequible. Con más información visita cuidadadesalud.gov